En tu huerto sembré Flor de amores y flor de dolor En tu huerto encontré Y en tu huerto sembré La venganza y flor de venganza Tu huerto me dio Aún conservo la flor traicionera Si ella sabe del mal que me has hecho Y es para mí Porque cuando tú mueras Voy a poner esa flor En tu divino pecho Porque que ayer lo matas Le llegará su día En que ayerro también se morirá Para tú matarte mi agonía Ven, ven, ven pa' que algún día Me la pagará En tu huerto sembré Flor de amores y flor de dolor En tu huerto encontré Y en tu huerto sembré La venganza y flor de venganza Tu huerto me dio Si aún conservo la flor traicionera Si ella sabe del mal que me has hecho Y es para mí Porque cuando tú mueras Voy a poner esa flor En tu divino pecho Porque que ayer lo matas Le llegará su día En que ayerro también se morirá Pero tú matarte mi agonía Ven, ven, ven pa' que algún día Me la pagarás 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 Camina Me la pagarás 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Maribel Emma te digo me las pagarás Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz